Mi vida siempre fue una mezcla de culturas, o sea, más bien hablaba en coreano. En mi casa, siempre cuando comíamos, siempre estuvo presente un poquito de lo que es la cocina coreana y argentina. Desde que era chica, siempre me gustó estar adentro de la cocina, ver a mi mamá cocinando, a mis tías cocinando. Yo siempre me iba para la cocina y me quedaba sentada mirando cómo preparaban la comida. En las mesas coreanas, que todos comparten el plato ahí en el centro de la mesa, que hay como movimientos de tanto de que se comen con las manos, se usan los palitos. A mí no me gustan las limitaciones, que te digan, tenés que hacerlo de tal manera. Es un arte, vos podés mezclar sabores, no hay una regla que diga, vos tenés que cocinar. Soy Marina Lisra y voy a estar en Gastro Corea.